Pues aquí está Roberto Guerrero Ayala, el resumen de lo más sobresaliente de este primer tiempo, un fútbol de espacios, un fútbol con estilos diferentes, y desde agosto de 1971 pues ya se podía ver la escuela de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, empezaba a trabajar, bueno claro, desde Renato, Cesarini, Lalo, empezaba a moverse ya lo que eran las fuerzas básicas de los Pumas, que hasta la fecha se ha visto su máxima productividad. El Pumas tratando de inquietar al portero Croy, hubo lanzamientos muy importantes, sobre todo Mario Velarde fue quien tuvo la mayor oportunidad de gol, y por la República Democrática Alemania una sola oportunidad de Frenzel, un cabezazo claro que dejó escapar, este cabezazo también muy cercano del Gonini Vázquez Ayala. El Gonini que iba bien adelante, incorporaba con sorpresa al frente y en el toque de Velarde, finalmente el remate de Arturo Vázquez Ayala que salió desviado, y es que ha jugado bien también Hernán Cabalceta, el famoso jefe ahí centrando a Velarde, que en la desesperación por lograr hacer contacto con la pelota, pues tocó con las manos finalmente. Aquí está la jugada justamente que indicaba Roberto, la más peligrosa de la República Democrática de Alemania, que se ha visto maniatada y dominada en gran parte de este primer tiempo por el equipo universitario. Ahí Samer, un cabezazo que Paco Castrejón recoge muy bien. Este es Mario Velarde, qué hermoso bus, y qué bien alcanza desviar Croy, la pelota buscando el larguero, Mario Velarde, un cañonero ambas piernas, un jugador institucional en Pumas, después entrenador, en fin, una gran trayectoria la de Mario Velarde con el uniforme universitario. Ahí está el disparo en cámara lenta, se aprecia el desvío del guardameta Croy de la República Democrática de Alemania. Jugadores, algunos de ellos que hicieron una época importante en universidad, como Paco Castrejón, como Genaro Elpele Bermúdez, ya desaparecido desafortunadamente, y bueno, pues hemos visto también a Miguel Mejía Barón, quien por cierto salió lastimado en este primer tiempo, el actual técnico de la selección mexicana de fútbol, en este partido del recuerdo, Roberto, que nos trae a la memoria gratos momentos del fútbol, aparecía también, aunque fugazmente, Marco Antonio Padilla, el hermano del gancito Padilla, Aaron. Ahí vemos otra gran oportunidad de Mario Velarde, en un muy buen avance de los Pumas, él picó muy bien al espacio, al vacío, ahí le entregaron la pelota, y estuvo muy bien el portero Croy, desviando lo que parecía la caída de su valla. Y ahí está Marco Antonio Padilla, precisamente de quien hablabas, el Puma, demostrando ya esa inquietud de un fútbol eminentemente de toque y de ofensiva. Y don Arturo Yamazaki, que así daba por finalizado los primeros 45 minutos de juego. Ahí está el árbitro de este partido, don Arturo Yamazaki, Alfonso Portugal, era el técnico de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues un segundo tiempo en el cual se resuelve el partido, con un autogol de Surjuweit, y posteriormente un golazo de Juanito Alvarado. Estas son las cifras definitivas del partido, en un espléndido segundo tiempo Puma. Y mereció la victoria a la Universidad, en el primer tiempo llegó con mayor frecuencia, veíamos las estadísticas del primer tiempo, hubo más disparos a gol, aquí el primero en este lapso complementario, con Bermúdez en el disparo, y Kroy, que como parece fue el mejor jugador de la República Democrática de Alemania, un buen arquero, muy seguro de manos, y sobre todo de grandes reflejos. Aquí Paco Castrejón con el disparo de Kreisge, en este acercamiento del equipo germano. Paulatinamente el Puma fue acrecentando su ritmo, su buen nivel futbolístico, ganando buenos balones, como este que se lleva a Marco Antonio Padilla, y empieza a armar el entrevero sobre la saga del equipo alemán, y probando suerte de larga distancia. Otra de las virtudes que tuvo el Puma, el envío de media distancia, precisamente en uno de ellos, se gesta el golazo de Juanito Alvarado. Aquí está el Gonini Vázquez Ayala, la jugada desafortunada del lateral derecho de la República Democrática de Alemania, Kerr Buit, y ahí está el gol que ponía en ventaja al conjunto universitario. Un centro aparentemente de rutina, inclusive, pues pudo intentarla de otra manera, le pegó con todo y una rebanada tremenda para enviar el balón al fondo en su propia portería. De esas jugadas desafortunadas que suelen darse en un partido, aquí este disparo de Cabalceta que pasó muy cerca, ya el Puma tenía la ventaja, sin embargo, pues en este partido podía haber existido la posibilidad de los tiempos extra y demás, el Puma necesitaba afianzar el triunfo. Tenía la ventaja, repito, 1-0, pero los desbordes de Cabalceta fueron constantes por el lado derecho, y en el portero Croy, que como decía Lalo, vino a significarse como el mejor hombre en la cancha para el equipo de la República Democrática Alemana. Aquí está el disparo, iba cerrando, con el efecto hacia adentro, y el manotazo salvador del portero Croy, en otra de las llegadas de universidad, y los hermanos tuvieron algunas aproximaciones, pero la verdad sea dicha, universidad llegó con más frecuencia y con mayor peligro. Aquí está este acercamiento a cargo de Stein, en un disparo doble a la media vuelta, que finalmente rebotó muy bien la defensa de universidad. Y podemos decir que las mejores oportunidades de los alemanes murieron en las manos de Castrejón, y este es el golazo de Juanito Alvarado. Colocó la pelota donde era imposible que Croy llegara, y no lo pensó mucho Juan, vean ustedes, se prepara, ve al portero, y ahí está el escopetazo, qué golazo de Juan Alvarado. A la horquilla, un gran gol, Croy se lanzó bien, pero era imposible desviar ese disparo, y así universidad logra una victoria en este torneo, en donde participaron otros equipos, como el América de México, y en donde universidad fue uno de los principales contendientes a llevarse el título. Ahí está el último intento de los hermanos, arbitraje sin problemas, de don Arturo Yamasaki.